Del 9 al 11 de marzo de este año, se efectuó en las instalaciones del Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer Sísica de la UCR el primer curso presencial del 2022 en cirugía mínimamente invasiva, con seis nuevos médicos residentes. Paola Quinde Cobos, médico residente en cirugía general, abordó cuáles son los contenidos del entretenimiento del que fue partícipe. Lo que estamos haciendo aquí es el curso de la paroscopía intermedio, son tres cursos, uno básico, uno intermedio y uno avanzado. El objetivo de estos cursos básicamente es mejorar las habilidades que tenemos adquiridas previamente a lo largo de la residencia, mejorarlas y pulirlas para que tengamos una mejor técnica quirúrgica a la hora de estar con un paciente en la vida real. Con este nuevo grupo de profesionales, la cantidad de médicos formados por la UCR desde el 2012, que hoy cuentan con técnicas especializadas en el campo, asciende a más de 565 profesionales, tanto médicos del gran área metropolitana como de zonas rurales. Marco Zúñiga Montero, cirujano y docente de la Universidad de Costa Rica, explica cuáles son las habilidades desarrolladas por los y las residentes y cómo les ayudarán en su quehacer profesional. Los beneficios que tiene la población serán profesionales con un mejor entrenamiento, mucho más seguros, con técnicas innovadoras para resolver sus problemas de salud y con una mayor calidad y seguridad en los mismos. El Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer de la UCR es el único centro de investigación de su tipo en Centroamérica y cuenta con un alto nivel tecnológico de grado hospitalario. Asimismo, su objetivo es continuar brindando estos cursos a lo largo del año. El próximo será a finales de marzo. Las personas interesadas pueden recibir más información a través del correo recepción.císica.ucr.ac.cr